Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming, bienvenidos al segundo capítulo de Jugaste A. Soy Edu Camps y les doy la bienvenida al segmento del canal donde vamos a revisionar juegos viejos y no tan viejos para todos los que todavía no tuvieron la oportunidad de probarlos. Vamos a darle. Desarrollado por Dodge Roll y distribuido por Devolver Digital, Enter the Gungeon es una especie de shoot'em up y dungeon crawler moldeado por una estética pixel art muy marcada. El juego se autodefine como Bullet Hell Dungeon Crawler, que en criollo significa que vamos a tener que recorrer varios niveles mientras eliminamos a una multitud de enemigos y esquivamos un infierno de balas. Enter the Gungeon nos pone en la piel de un héroe que deberá conseguir un artefacto para cambiar el pasado. Entre los personajes disponibles tenemos el marine, con un casco espacial, una pistola automática, cargadores adicionales y una mejora a la hora de apuntar, está el piloto que cuenta con un revólver, una ganzúa, mejores precios en tiendas y más espacio en el inventario. El tercer personaje es la convicta, con un arsenal compuesto por un revólver, una escopeta, una granada molotov y una foto. Finalmente tenemos a la cazadora, que utiliza un revólver y una ballesta para eliminar a sus enemigos, y un fiel compañero para juntar todos los ítems luego de cada batalla. Podemos elegir a cualquiera de los cuatro para recorrer la arma smorra o el gungeon. Mecánicamente el juego se compone de dos acciones principales, disparar y esquivar. Con un arsenal de armas muy amplio vamos a tener que hacer frente a una multitud de enemigos al mismo tiempo que nos tratará de eliminar disparándonos o explotando todo a su paso. Para esquivar contamos con un salto que evita los disparos en un rango medio, según el héroe. Estas dos acciones son las que moldean la jugabilidad. Vamos a tener que pulir nuestros reflejos para poder esquivar todos los disparos y al mismo tiempo apuntar y disparar a todos los enemigos en la pantalla. En este sentido, Enter the Gungeon puede ser disfrutado tanto con teclado o mouse o con controles con dos sticks, uno para moverse y otro para apuntar. En PC les recomiendo que cambien los controles por defecto, porque viene seteado para disparar con el R1 o el RB si estás usando un Justy de Xbox, y es molesto tener el dedo ahí todo el juego. Les recomiendo que lo pasen a uno de los cuatro botones principales o a uno de los gatillos. Volviendo al juego, cada mapa se genera de forma aleatoria y cuenta con un boss final. En cada uno vamos a recorrer varias salas repletas de enemigos y solo al acabar con todos vamos a poder continuar. También están las tiendas donde podremos comprar vida o ítems para seguir jugando. Todo con casquillos de bala que es la moneda del juego y que van dejando a los enemigos al morir. Entre las armas disponibles hay una increíble cantidad y variedad. No solamente hay pistolas y rifles normales, sino también otras que disparan rayos, otras con lásers o arcoiris, ballestas que tiran flechas que rebotan, muchísimas armas que le dan al juego una increíble dimensión en cada nivel, porque en realidad lo que cambia es la forma en la que vamos a acercarnos a cada enemigo y a cada jefe. También hay que darle un punto al juego por la variedad de enemigos y voces que tiene. En la enciclopedia vamos a poder ver todos los enemigos que hemos derrotado y la lista total asciende a más de 50, todos con sus habilidades y tipo de disparo. Lo mismo sucede con los jefes, son todos muy particulares y algunos tienen varios guiños a películas de culto o juegos de palabra con sus nombres. Otro punto a favor del título es que tiene un modo cooperativo desde el inicio, por lo que vamos a poder disfrutar y sufrir de esta aventura con un amigo en toda la campaña. Un dato a tener en cuenta, cuando juguemos con un amigo los enemigos se multiplican, así que hay que estar preparado para sobrevivir. Es una pena que el cooperativo sea con dos personajes, porque la verdad sería una aventura épica poder darle con otros tres amigos. A nivel sonido, la banda sonora Chiptune se disfruta, pero a veces puede llegar a cansar. Es demasiado alegre para lo difícil que se pone en algunos niveles, pero la verdad es un agregado que acompaña la estética pixel art. Hace algunos días el juego recibió un DLC gratuito denominado Advanced Gunshots and Dragons, que lo que hace es sumar nuevas características y una gran variedad en las salas, enemigos y voces. La verdad que da gusto ver un juego que se enfoca en el modo campaña, que sigue recibiendo contenido dos años después de lanzado. Para ir concluyendo, Enter the Gunshot es una experiencia divertidísima desde principio a fin. La estética pixel art puede alejar a algunos jugadores, pero realmente es un apartado que suma porque está repleto de detalles cuidados tanto en ambientes como en los enemigos. El gameplay es frenético y el control responde bien a cada momento. Jugarlo con un amigo es saber que durante las próximas horas no se suelta el control, pase lo que pase. Desde Overcluster lo recomendamos. Este fue el segundo capítulo de Jugaste A con Enter the Gunshot. Como siempre, si el video te gustó, dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Pásate por Overcluster.com para enterarte de todas las novedades en el mundo de la tecnología y el gaming. Si te gustaría que revisionemos un juego o querés dejarnos tu opinión sobre este, aprovecha la caja de comentarios. Te saluda EduCamps desde Overcluster.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!